Viene buscando Martínez, Maldonado, Maldonado, y la pelota, al tiro de esquina, estos son los momentos más cruciales, donde más concentración debe haber, Germán, faltan pocos minutos. Sí, porque sería mortal para cualquier equipo que te haga un gol, creo que el Universitario ahorita está un poquito más cerca, y la verdad que ya he visto varios jugadores de Alianza agacharse, agarrarse la sentimiento de ese quince cansancio, los treinta minutos van a ser muy difícil para dos equipos. Va a tener que correr más la pelota, que el hombre viene en centro, sale Pizarro, se le escapa Rossi, Rossi, remata, Denny Roberto Martínez, le pega. ¡Gol! 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 Eneco Universitario de Huerta Martínez, cuando decíamos que había que tener más concentración, que el remate, en un despegue de defensa que el gol crema. Bueno, creo que, si de alguna manera hay que explicarlo, es el premio al atrevimiento. Es el premio a que el técnico Marquerián, por una vez, quizá la única en todo el torneo descentralizado, se atrevió. No utilizó más los dos hombres de contención, sacó a uno y envió a Pablo Maldonado. Se la jugó Merced a los hombres que tienen materia ofensiva, se la jugó para buscar el triunfo. Aquí en una pelota tras un rebote, Roberto Martínez le pega bien, era necesario, lo decíamos en el primer tiempo. Roberto Martínez es un jugador que tiene que pisar el área, es un hombre que tiene que llegar, es intrascendente cuando traslada solamente en la línea central del terreno. Cuando llega al área rival, pesa en la medida de jugador importante que es Roberto Martínez, que ahora consigue aparentemente el triunfo para Universitario porque quedan pocos minutos. Ahí la repetición preguntada, ¿qué te pareció acarmar aquí el gol de Roberto Martínez? Bueno, como dice Eddie, tiene que estar en el área Roberto, Roberto es un tipo que sabe definir, la definió muy bien porque fíjate, eran los minutos finales donde pesa mucho, hacer un gol puedes patearla afuera, botarla para cualquier lado y la puso donde no podía llegar nadie. Esa es la repetición de la tribuna oriental.